¡Maisi! ¿Cómo andas? Germán, Germán, Germán. Al único que te vamos a aplaudir es a vos. Ah, muchas gracias. ¿Alguna vez te aplaudieron cuando bajaste a tu lado? Nunca, jamás. ¿Está bien? ¡Qué maldad! Veinte años, nada. Ni un aplauso. La última vez que me aplaudieron fue cuando me perdí en la playa. Sí. Qué tremendo. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿Contentos, nerviosos? Contentos porque, bueno, porque se viene acercando ya la fecha del carnaval. Tenemos unas presentaciones antes, pero estamos contentos y motivados porque, bueno, porque se viene lo que estamos esperando de hace dos años. ¿Qué tremendo? ¿Cuánta espera, eh? Sí, extraño se llama el espectáculo. Germán, ¿podés...? Explica, explica. La técnica que utiliza. Porque el coco seguro dice, asaltantes combatentes, ¿verdad? Claro. Pero tiene una vueltita porque nosotros somos rebuscados. Sí, se la estoy buscando ahí. Dale vuelta, dale vuelta. A ver si lo encontrás. Uy, pa. A ver. A ver. Veo una N, veo... ¿Dios? ¿Lo ves? ¿Dios? Tenés que poner los ojos viscos. Claro. No. Me tenés que dar un ratito. Veo una D también. E. Veo una E. Una X. Sí. Una G. Una G mayúscula. T. R. R. Extraño, dice Coco, más fácil. Extraño. Tiempo de revisar. Claro. Claro. Es como, es muy original, ¿viste? Sí, sí. Es extraño. Exactamente. Extraño. ¿Usted fue el creador de esto o no? Yo sí, soy el creador. Estoy hablando, ahora me pasa a modo murista. Ay, está acá. No, pero en la época del 80 cantaban así, ahora ya no cantan. Bueno, más o menos. Más o menos. Cantan medio enojados a veces. ¿Cómo canta? Pará. ¿Cómo canta, Germán? Dios. Hermoso. ¿Sí? Hermoso. No hay necesidad. El viernes cuando vengamos a hacer las cantadas, lo vamos a hacer cantar solo. Y hay estilos, hay épocas de formas de canto de la murga, ¿sí? Bueno, vamos a llamar, de las nuevas generaciones han traído también las formas más correctas de cantar y aparte también la tecnología, como ha mejorado también, ha ayudado un poco a que se entienda más el canto de una murga. Antes vos escuchás una grabación de los 70, 80 y no entendés casi nada. Claro. Lo entendés todo medio como por fonética. Ahora, con la tecnología y también con las formas nuevas de cantar. Con la forma y creo que también con la búsqueda de, por ejemplo, de ir a tomar clases. Que antiguamente decías, ¿quién va a ir a tomar clases? Igual, de todas maneras, en defensa un poco de los ancestros, para decirlo de alguna manera, el sonido que generaban ellos no existe más. O sea, nosotros hacemos otra cosa, no hacemos murga. O sea, los sobreprimos de ese entonces, los segundos de ese entonces, no hay más, eran canillitas, eran a diario, a diario, a frota, eran otras personas. Eran tipos que estaban... Laburaban todo el día en la calle con la voz, su timbre era otro que ya no se encuentra más. Está divino ahora que se entiende. Se entiende mucho más, más bien por lo que decíamos, por la tecnología, porque hay micrófono para cada uno, porque a la hora de grabar se graba de otra manera. Antes había tres micrófonos para 13 tipos, colgados así y los grababan, capaz que costados así. O sea, lo que escuchamos es más difícil de entender. Bueno, mismo en el Teatro Verano no había un micrófono para cada uno, había siete micrófonos en la primera línea y había un micrófono, te acordás, colgado, que era para las radios. Era radio. Mucho murguista distraído iba a cantar los solos a ese, entonces salía solamente para la radio y no salía para la gente. Tremendo. Y hablando de grabaciones, ¿van a grabar un disco también? Sí, vamos a grabar un disco con nuestros amigos de Montevideo Music Group, a quienes le damos un abrazo y están también en esto de las nuevas plataformas y nos estamos adaptando también. Yo, por ejemplo, hace Instagram que tengo hace una semana, por ejemplo. ¿Verdad? Sí, sí, recién llegué. Y bueno, ellos, sí, YouTube y plataformas están haciendo como lanzamientos de un pedacito de la presentación, de una canción final, momentos de ensayo, está como calentando ahí el ambiente, porque el fin va a ser grabar un disco con ellos, que calculo que lo haremos a mitad de carnaval en algún tablado, como se hace comúnmente. Maxi, has ido y has venido, ¿no? Has estado en varios lugares en el carnaval, ¿no? Has estado de abajo, has trabajado para los medios, has vuelto encima del escenario. ¿Qué es lo que más te seduce? ¿Qué es lo que más te gusta? Y pará, me quiero detener en algo. Y cada vez que de repente volvés a un conjunto, tomás un rol importante dentro de la murga, en la parte de la organización, en la parte de... Bueno, quiero que no lo va a decir él, pero es el director artístico del espectáculo. A eso iba. Pero de verdad. La cabeza de todo. A veces no es tan común en el carnaval, porque no parece que fuera a veces tan profesional como de verdad lo es. En este caso, Maxi es el director artístico desde la idea inicial hasta cada una de las cosas que vas a ver de ropa, de texto, o sea, es quien está a cargo de todo eso. Lo digo porque no lo va a decir él, o sea... Mi respuesta, que era lo que a mí me gustaba a mí, era la plata, pero... Donde me pagan más, yo voy. Claro, ahí va. ¿Y qué hay que hacer? Si es en la tele, en la tele. Si es en la murga, en la murga. Si es en la revista, en la revista. Donde ellos quieran. ¿Qué te gusta más? De todo eso... Si tuvieras la vida resuelta económicamente, ¿qué harías? Ser corista de Jaime Ross, que por suerte lo hago. Es lo que me hace más feliz del mundo. ¿Mirá? Mucho más que mis hijos, incluso. No, no, mentira, pobrecito. No, 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 es verdad. Hay que aclarar. Yo conozco a tus hijos, y no debe ser verdad. No, y aparte ahora viene uno y le podemos preguntar directamente. No, sabés lo que son los hijos. Hay uno que ya le metió en la murga. Hoy viene a cantar, incluso. Van a ver ese uno que es alto, 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 alto. Más grande que esto, imagínate. No, sí, pero esto, Coco, estar dentro del espectáculo, en la cocina, ahí. Y laburar en equipo, sobre todo, es lo que más me gusta. Generar equipos de trabajo. Hay un equipo de texto, que los voy a nombrar, por ejemplo, el Hueso y Barzábal, Camilo Fernández y Martín Macela, en el cual los cuatro laburamos hace un montón de tiempo, con mucha exigencia, un equipo con puesta en escena, que es con Fernando Yanesi, con Germán también. Germán también incluido en los textos, en la puesta en escena. En vestuario está Daniel Itamusú, con un montón de gente también alrededor. Y todos son muchos, la parte musical, Pablo Riquero, Martín Agiolini. Y lo que hago yo, más o menos, es estar en todas las partes, como para que todo vaya por el mismo lugar. ¿Cómo armás el espectáculo, el esqueleto? ¿Cómo empieza la primera idea? Y primero, en este caso, por ejemplo, que es extraño, lo que intenté buscar un leitmotiv que sea amplio y que también tenga que ver con la realidad que estamos viviendo, que fueron dos años súper extraños para todos. Claro. Justo este término tiene como varias aristas. Por ejemplo, nuestro extraño es Germán. Nuestra persona extraña que hace Germán en una murga. O sea, es muy extraño para nosotros que él venga a ser murga. Hacemos ese juego. También puede ser extraño el vaso este, que me parece raro. Es decirte, lo mejor que hay es irte. Pero es un poco extraño. Y también puede ser que te extraño. Te extraño, pira, Coco. Extraño jugar contigo al básquetbol. Bueno, ¿cómo se ríe a meter? Entonces tiene muchas aristas y eso me permite que también no me tengo que atar a una historia pura exclusivamente. A veces sí, que generás una historia y tenés que atarte esa historia y todo cuadra. Pero acá es como que, onda, sale el cumple de los zapatos preciosos que tiene Cuca y son extraños. Y bueno, dale, vamos con los cumple de los zapatos. Claro. ¿Entendés? Hay como una apertura que te da para poder generar un montón de cosas. A todo esto que vos decís y todo esto que explicás, después llega otra pata que es fundamental, que son los arreglos y la musicalidad. Y para eso, ni lerdo ni para eso, se encuentran con alguien que ya tiene vasta experiencia y varios premios también dentro del carnaval. Así es. Mejor arreglador, es una cosa, es un enfermo. Martín y Pablo, son rocolas humanas, es impresionante. Con Maxi nos conocemos hace un montón. De hecho, Maxi es el que me metió en el mundo de la Murga. Cuando me llamaron de curtiorio de hongo fue... 2004. En el 2004 fue gracias a Maxi que sugirió que yo entrara. Pero nos conocemos hace un montón de tiempo más atrás cuando arrancamos Murga Jovem. Entonces, lo que dice Maxi va de la mano, ¿no? Es laburar en equipo y en equipo que también que vos te sientas confiado. Pablo Riquero también es un amigo de hace un montón de años y también hemos laburado juntos en otras cosas. Es una pieza más de desengranaje. Claro, es que nos apoyamos en gente que confiamos artísticamente y humanamente, que sabemos que vamos a trabajar a gusto en el ensayo. En el proceso que aparte es un proceso... Ya de por sí, el proceso para un carnaval es largo, porque son 5, 6, 7 meses de ensayo. Pero, imagínate, dos años. Claro. No, y el tema de la confianza, como dice bien Martín, no solamente es confiar artísticamente, sino tener confianza humana para uno poder proponer lo que quiera sinvergüenza. Claro. Se me ocurrió esta música, Germán dice, se me ocurrió este chiste y que tengamos la confianza de que él puede tirarlo, que sabe que yo le voy a decir sí, no, más o menos. Bueno, pero ahí está. Me parece que la confianza actúa mucho mejor cuando tenés que decir no. Claro. ¿Tenés esa confianza? Sí. Sí, sí, obvio. Vos, tenemos dos horas y media de espectáculo. Claro. Entonces hay que bajar a tierra. Y a veces se necesita más esa confianza para decir, pa, vos, sabés que acá no. Claro. Sobre todo lo que hay que tener además de confianza y que el grupo es divino es correrse, correr el ego. Sí, que es lo más difícil para los artistas. En cualquier rubro. Esta cosa de, no, porque a mí me gusta, bueno, pero no es funcional al espectáculo o no funciona en este engranaje. Y tratar de correr ese ego que de verdad es muy difícil decir, perfecto, esto irá en otro momento, no va para este espectáculo. Cuando todos los integrantes pueden colocar el ego correctamente es cuando el espectáculo puede llegar a caminar correctamente. Después el resultado está en el público. Uno lo hace para la gente y eso viene luego, ¿no? Cuando empiezan los tablados. Pero en la construcción, si vos no corres tu ego y estás absolutamente terco en que esto tiene que ser así como es, como vos crees que es, y es muy difícil avanzar, sobre todo en las cosas que son colectivas. Por eso me parece que un rol de dirección artística para mí en cualquier colectivo artístico tiene que estar. No importa que sea, puede ser una muestra de fin de año de una escuela. Pero tiene que haber alguien por fuera que no sea malo, no tiene que ver con lo malo. Acá en Uruguay estamos acostumbrados que todas las cosas que deciden es algo malo. No, es por una cuestión de orden. Esta cosa de, si no hay nadie que articule y que mire afuera las cosas, somos todos, ¿entendés? Estás dando el pie para preguntarte cómo hacés para que convivan las dos cosas, ¿no? Tenés que estar un poquito afuera, pero estás adentro de la murga también. Bueno, y ahí es el trabajo en equipo. Me apoyo, por ejemplo, Fernando Dianessi, que es quien hace la puesta en escena, que le mandamos un abrazo enorme. Un actor súper reconocido. Que vuelve también al carnaval después de tanto. Y el último que hizo fue en Curtiores de Hongos hace como 4 o 5 años. 2017. De hecho, cuando lo fui a proponerle para que trabaje con nosotros en puesta en escena, me dijo que no, de ninguna manera que no. Y así empezó la conversación, en un café. Y tuvimos una conversación de una hora. Y me terminó diciendo, yo no sé qué hiciste, pero ¿cuándo es que arrancamos? Ah, de verdad, no, ahí empieza. Come la oreja, el macita, ahora dice. Y en esta presentación que van a hacer en el movie, ya es como una especie de ensayo general, ¿no? Y sí, es como una van premier. Nosotros nos pusimos la zanahoria nuestra, en vez de hacer el 21, que es el primer día de escenarios, es el 16, porque ese día queremos estar con el espectáculo completo, sin errores, tener... Seguramente haya algún error. Pero esperemos que no, que sea lo más cercano a lo que van a ver luego a la semana en carnaval. Y es una instancia linda también para eso, ¿viste? Que la gente está viendo... Muchas veces la ansiedad te hace, quiero ver un poquito antes, a ver cómo está la cosa y eso. Se presta a un lugar precioso, el movie es un escenario espectacular, que suena divino, que se ve espectacular. Entonces, nos parecía que era una instancia preciosa para arrancar de buena manera la pretemporada, para decirlo. Sí, eso es el 16 de enero, ahora nomás, el 16 de enero en el movie. Las entradas están a la venta en movie.com.au. Las puede comprar ahora que están mirando, agarren el celular, la computadora. Son entradas a precios populares, eso está bueno tenerlo en cuenta también, porque se cuida también que en carnaval es lo más popular que tenemos, entonces los precios van de la mano de eso. Y hay una sorpresa, que ya no va a ser sorpresa cuando lo diga, que va a estar el alemán también, que va a acompañarnos en el espectáculo. Así que vas a tener el espectáculo de Asaltantes completo el 16 de enero y además un tremendo músico y cantor como es el alemán. Que fue parte de Asaltantes Compatente en el último carnaval que participó la murga, que también tuvimos la suerte de ganar el primer premio con Max. Hablamos que luego no iba, ¿sabés? El lego no iba. Aparte el lego. Bueno, un poco de pillaje. Hablamos que el lego lo dejamos en otro lado. El lego lo dejamos acá, carato. Bueno, así que el 16 entonces, allí en el movie. Después el 18 tiene la ante la arena. Después ya se viene el desfile inaugural. Sí. No, pero antes del desfile inaugural, hacen una van premier también en el Xi'an, en el Monumental, no sé si se puede decir Xi'an, el Monumental de la Costa, donde la van premier es con el hombre. Sí. Y nosotros vamos a cantar una después. Obvio. Eso es el 19. El 19, que aparte cumpleaños. Sí. Tremendo. Qué seguidilla. Desfile inaugural. ¿Y ya tienen la fecha del teatro? El 26. ¿26 de enero? 26 de enero. ¡Bajarín! Etapa número 3. Etapa número 3. Vamos todavía con Tutti. Vamos con Tutti. Para no mezclar mucho la gente, 16 de enero es lo primero que tienen y es el espectáculo entero de Asaltante Compatente. Les prometemos que vamos a dar todo ese día. 16 de enero, movie.com.v. Sí, ya lo hablamos. Diez minutos estuvimos hablando del 16 de enero. Ya lo hablamos. No, lo dijimos recién al final. Vamos, güey. A vos te anoto y te rompo la jeta. No, ¿lo qué? Hermán, ¿qué día? El 16 de enero. 16 de enero. 16 de enero. 16 de enero. En el movie. En el movie, center movie. Se quedan para cantar, ¿no? Sí, obvio. Está todo armado, ¿eh? De ayer vinieron los compañeros armados. Así que canten bien, ¿eh? Obvio, obvio. ¿Latás de cantar bien? A la mañana. ¡Mustica! Pasá por atrás. ¿Te animás a pasar por atrás? Yo te escucho. Venimos con un grupo más reducido por cuestiones laborales y por cuestiones de ahora que está saltando gente por todos lados. ¿Estás abriendo el paraguas? Es un grupo... No, no, un grupo reducido. ¿Qué canten bien? Porque las hamburgas son más... Hay gente que sabe cuánto son las hamburgas, pero hay gente que no. Claro. Le contamos que venimos con un grupo más reducido, pero nada más que eso. Bueno, para la gente que no sabe, las hamburgas son 44. Vamos a ver cuánto vinieron. No, no. No, vinimos solamente con la gente. Lo demás son, está, murguistas. Bueno, nos vamos, nos vamos. Vamos, presentala. ¿Ve estáis? La presenta.